En carriles de baja velocidad de la avenida Fraiser Bando, esto a la altura de la calle de San Pablo, en la colonia Merced Centro, quedó el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años, que fue atropellado por el conductor de una camioneta, el cual fue detenido calles más adelante. La víctima, que continuó en calidad de desconocido, fue auxiliado por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas Serum, quienes verificaron la muerte de este hombre a consecuencia de varios golpes en el cuerpo. Laurentino Luna Ramos, conductor de la camioneta Pickup, fue trasladado a bordo de una patrulla del sector Heraldo, a la agencia del Ministerio Público, donde tendrá que responder por los hechos ocurridos. Vianey, nosotros regresamos los micrófonos al estudio de Excelsior Televisión. Buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días. Buenos días.